y por qué no siembran café? aquí grabó Tarzan sus videos y George de la Selva aquí grabó Tarzan sus videos y George de la Selva ¿cómo lo hicieron? familia esperemos que se encuentren muy bien el día de hoy vamos en camino hacia un nacimiento de agua ya que el agua que llegan a casa lo sacamos desde los nacimientos pero ahorita ya no había agua por eso tuvimos que venir a ver qué estaba pasando con el agua acompáñennos hasta el final del vidrio y caminamos dos horas para venir aquí en el nacimiento ya que son aproximadamente 2.5 kilómetros de camino de la casa para llegar al nacimiento y pues esta agua se utiliza para lavar café ya que el agua comunitario que nosotras tenemos no lo podemos utilizar para lavar café así es que tenemos un agua extra para poder lavar el café y me encontré con una mora y como pueden ver familia cada manguera va directamente hacia una casa la que llega a nuestra casa es esta es esta y acá pues se está jalando agua de plano que el problema está a medio camino por eso vamos a regresar revisando dónde se encuentra el problema que el problema está en la misma a gente ha llegado a tener un agua que se encuentra el espacio a gente se encuentra el agua que se encuentra el agua ¡Gracias! Aquí sale otro nacimiento, veníamos de camino y nos explican que aquí en la tierra sale otro nacimiento, solo que no tiene tanque, no tiene tanque, pero aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis personas son las que sacan agua aquí para poder lavar su carne. Laris, esto parece ser como en la jungla. Sí, es, solo que... Pues aquí grabó Tarzan y Ocho de la selva su película, pero vamos a intentar que sea lo que Dios quiera. ¡Ah! 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 Ahí va Tarzan. Ahí se está subiendo Tarzan. Tarzan es muy valiente. ¿Cómo te sientes, Delmi? ¿Cómo te sientes, Delmi? ¿Estar en el lugar donde, donde George y George de la selva grabó su película? Me siento como se sintió la mujer de Tarzan. ¡Levantar! 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 ¿Qué encontraron? ¡Levantar! ¡Levantar! ¿Qué encontraron? Un sangrito. Un sangrito. ¡Levantar! ¡Levantar! Ayuda Cuidado, ven Familia y ya casi estamos a medio camino Y todo el camino peligroso Ya lo pasamos porque como pueden ver Todo lo de abajo es barranco Pero aquí como ya hay café Nos sentimos un poco más seguras Pero de verdad cuando pasamos más adelante Pensé que me iba a caer Y Gladys también se resbaló una vez Y nos asustamos mucho Y hasta allá vamos a llegar Ajá En donde están las dos casas que se miran Que son de techo de lámina En esas vamos a llegar Acompáñennos familia y esperemos que lleguemos con vida Comienza, comienza el infierno otra vez Y hasta que por fin encontramos en donde se cortó el tubo que lleva el agua para la casa Y consideramos que los trabajadores Los que vienen a cortar café aquí arriba Fueron ellos los que cortaron esto y fue con machete Porque con piedra se ve muy diferente En cambio esto pues fue reventado Como se pueden dar cuenta Y pues toca arreglarlo para obtener agua para lavar el café Hace bastante calor y pues Pero al final ya encontramos en donde fue el problema Como pueden ver familia Gladys ya se encuentra del otro lado ¿Qué tal se siente Gladys? Calidad Ya te salvaste Ahorita nos corresponde pasar con Delmi Miren como está el barranco Cuidado Delmi Miren así es como vamos cruzando Aquí todo es barranco familia Delmi Delmi ya casi cruza Familia y ahorita ya vamos de regreso Acá van bajando Y todavía están tomando foto Y miren todavía lo que tenemos que recorrer Pero ya esto yo lo miro menos peligroso Ahora te toca Familia ahorita vamos ya solitas acá Nos dejaron y ahorita tenemos que caminar Para enfrentar nuestros miedos Gladys ya lloró una vez Yo no Delmi también estuvo llorando Mira ya ella va a estar llorando No Martina no lloró una vez Ya no podemos bajar Por eso acá ¿Se puede ahí? Sí ¿Cuánto falta Gladys? Unos 30 minutos Unos 30 minutos Despacio Delmi Gladys espérenos Bájate Baja Y esperemos no encontrar Ninguna serpiente Alacrán Alacrán sí Todavía se puede del misi Hay una fronera abajo Pero bueno Vamos a intentar una vez ¡Oh! 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 Vamos a hacer una ensalada Para almorzar Mira lo que encontramos En el de